¡Ahhh! 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 ¡Dale, dale Grinch! ¡Dale Grinch! ¡Dale! ¡Abajo! ¡Qué es lo que hace Grinch! ¡Pues vayan por ellas flojas! ¡Feliz Navidad! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué le has regalado a tu morri de navidad? Pues no sé, todavía no dan el aguinaldo pa! ¡El Santa! ¡El Santa! ¡Dale duro Santa! ¡Simplemente ven haciéndolo y esto se repata! ¡Pata pata pata! ¡Dale Santa Claus! ¡Jabón! A ver, espérate, espérate ¡Para más! ¡Para porque no te vas a lavar la mano sin jabón! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Está encerrada! ¡Ahhh! ¡Viene bailando al Santa Claus! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Para sacar cotorreo y regalar ahí unos dulcecitos a los niños y a la gente! ¡Regala pavimento! ¡Estás viendo las calles! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gravidad! ¡Hola! ¡Hola chiquitines! ¡Ey! ¿Cómo anda mi bandera? ¡Una granja rifa! ¡Estamos desde un nuevo video padrino desde... ¿Por qué me tocó venir así tu mano? ¿Eh? Pues es que eres el más indicado ¡Feliz Navidad! 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 ¿Qué pasa en la 7? Yo vi un video, vi varios videos. Oyes, se pelearon a pedradazos, ¿no? A la civil le cagó la civil. ¿Sí? ¿Cómo me voy a bajar? ¿La civil? Sí. Porque la civil tiró. Sí, la civil llegó y... No podemos poner imágenes porque son imágenes. Hay una niña internada. ¿Por ellos? Sí. Y eso no lo pasó la policía. ¿Quién se pasó de lanza? ¿Cómo lo dicen? Una niña chiquita. Yo no lo estoy diciendo, la granja no lo estoy diciendo. ¿Por qué ha cargado unas patillas? No, ella está. ¡Santa! Ya, no se puede bajar. ¡Estamos negando! Desde las 7 informa. Desde las 7 informa. Porque dicen que hay una niña grave por la civil. ¿Sí? La banda loca, ¿eh? Me dijeron que tú fuiste el que armaste el zaparrancho. No, no, no se hizo la machaca. Nos hemos, nos hemos. ¿Por qué puedo? Un tamarindo. Un tamarindo. Oye, ya dijo. Un pelo, un pelo rico. Eh, carnal, ven, ven. Eh, ayúdenle a Santa Cruz a bajarse. ¿Qué pasó? ¿Iba a ser? Vamos a otra colonia, tú, hermano. ¿Por qué? ¿Sientenme la vida aquí? No quieren grupos, no quieren nada, no quieren cotorreos. Es que hubo un accidente muy grave, ahorita hace poquito. ¿Tú sabas? Hace no. ¿Por qué eso? Toda la gente es una cuna de mentiras. Son viejas chismosas, tú, hermano. Dicen, 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 dicen que, 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 dice el Grinch que no es cierto, que ustedes están echando mentiras. Son pura gente chismosa, hermano, no les creas. No, ahí están chingos videos en Face. ¿Eh? Está muy preocupado aquel, híralo. Híralo, está muy preocupado. ¡Eh, a los dulces! Está comiendo los bocadines. ¡Eh, no te come los dulces! Una foto con mi hija que siempre los vemos. ¿Usted es mamá Claus? ¡No, pochis! A ver, ven, ven, ahí está. ¿En serio? ¿Qué se siente vernos así, doñito, ahorita? Ay, me haría un gusto de conocerlos. ¿En serio? Ese reno está muy flaco. No. Es un perro. No va a salir este año. Santa Claus no existe, no le hagas caso a nadie. Es el trimmero navideño en Monterrey. Vamos a recorrer el barrio de las 7. Un genio loco de las 7. Una foto. ¿Por qué te pusiste un gato en los zapatos? No, es un gato, así es, ese peluche. ¿Qué moda tan fea? A ver, dame chanza. Ese reno parece más baja. Es el de Charmin. ¡No, soy el reno! Eh, no, eso sí está fuerte, no. Hay policías buenos y policías que se pasan. No sabemos la realidad de esa historia. ¿Qué pasó? No es cierto, yo estaba ahí bailando la cumbia. Carnal, ¿fue usó la autoridad, la neta? ¿Déjame hoy para allá? ¿Pensaron que le di un chismosillo? No, no, neta. ¿Quién tuvo la culpa? No, hubo una bronca con unos morros, pero no tenían por qué venir aquí al baile a... ...a la gente, la neta. ¿Hubo heridos? Pues una chava, creo que le pusieron en el cachete, pero no sé. Yo siempre quise saber el chisme, que te cuente todo tu mano. ¿Te vaciaron a todos? Que nos pusieron los de la Pancho, subieron y se quisieron pelear bailando. Ustedes pónganse a recoger, ahorita cuentan chismes, flojas, por eso las dejan. Nos encanta el chismecito, Grinch. Ya tengo todo recogido, no, este... Deme tantillo jugo y le creo. Mira, bueno, les voy a decir lo que pasó. Ahorita está afectada una sobrina de mi esposo, una cuñada de mi esposo. Le tiraron un... ¿cómo se llama? Una gorcha en el ojo. Y a la sobrina de mi esposo le dieron también aquí con una... No sé si fue con la cacha o con una gorcha, pero ahorita está delicada de su ojo. De hecho, traemos fotos y queríamos subirlo para que nos... ¿Cómo se llama? Nos apoyaran en eso. Porque era familiar, era familiar el ambiente. No más que los policías. Era por la 7, pero se colaron los de la granja. ¡Eh! ¡¿Qué quieren?! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que sí, que sí. Pero es a la salida de los niños del kinder, ya van a pasar. Ya van a salir. Todo quieres, tú, todo quieres. Espérate, poche. Espérate, la señora está diciendo que nos quedemos a la salida del kinder para que los niños acá. ¿Y tú qué dices? Que vámonos. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Vamos a más barrios. Bueno, mira, ahorita venimos. ¡Nech! ¡Súpete! ¡Qué! ¿Dónde quedó la otra mitad? Quieren que nos quedemos para los niños del kinder. ¡Vámonos! Que se pongan a cuidarlos, es lo que quieren que nosotros los cuidemos. Nosotros no somos niñeros. ¡Vámonos, súbete! ¡Mira! ¡Más tamarindos! ¿Para qué le das si ya está viejillo y tiene azúcar? ¿Venden ropa o está tendida? ¿Qué será, poche? Él sabe porque está toda mapeada. Era sus asientos de trampas patillas. ¡Mira los asientos de patillas! ¡Mira los asientos de patillas! ¡Mira los asientos de patillas! Estamos por todos los barrios de la zona norte de Monterrey, Nuevo León. Estamos recorriendo barrios para sacar cotorreo y regalar ahí unos dulcecitos a los niños y a la gente. ¡Regala pavimento! ¡Estás viendo las calles! ¡Poche! De barrios bajos que se ven de la patada. ¿De dónde vives? Tomano. ¿Dale chocolate, saldón? Tomano, yo vivo aquí, pero soy el Grinch. ¡Ah, ok! Para que piensen que no soy. ¡Dale, dale, Grinch! ¡Dale, Grinch! ¡Dale! ¡Amá, corre! ¿Qué haces, Grinch? ¡Pues vayan por ellas, flojas! ¡Ahí dan de menos! ¡Eh, vato, suave, está en mi culaco! ¡Eh, a las novia! ¡Ahí van, dulcillo! ¡Ahí van! ¡Eh, van! ¡Ahí está el otro! ¡Ahí está el otro! ¡Eh, Grinch! ¡No, levántale, alivénate! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay, perra, padre, hermano! ¡Son de los especiales! ¡Date, padrino! Gente, compórtate bonito. La gente quiere ver un Grinch agradable en Navidad. Este año. Y creo que se está viendo mal que avienten los dulces, ¿eh? ¡Está pitando la tuya! ¡Eh, con la tuya! ¡Te está pitando para que lo saludes! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo van! ¡Hola, chiquitines! ¡Son de los que bailan! ¡Son de los que venden! ¡Son de los que bailan! ¡Sí, va! ¡Eh, ya, tómano! ¡Ya, di chidote, padrino! ¡Ahí esperen otro video! ¡Ya ando bien bofo, tómano! ¡Ahí estoy sudi-sud, eh! ¿No te? ¡Sí, pero... ¡Ahí no va a poder comer nada, tómano! ¡Eh, manéjame! ¡Ahí, manéjame! ¡Eh, manéjame! ¡Eh, abuelita! ¡Ahí, ay, tan grandota y pitando! ¡Ahí, perrillo! ¡Otra! ¡Ahí siempre con una diferente! ¡Cállate! ¡La otra! ¡La otra talla el pelo rojo! ¡Grinch! ¡Ya cállate, Grinch! ¡Y era tatuada! ¡Grinch! ¡Eh, cállate! ¡Vas a separar familias! ¡Adiós, campeones! ¡Tú saluda a los niños, amigos! ¡Eh! ¡No venga nunca a comprar gas aquí! ¿Por qué? Porque una vez vine con un bote a comprar 100 pesos de gas y no se veía que trajera nada. ¡Eh, manéjame! ¡Eh, manéjame! ¡No le des nada al señor! ¡Por flojo! ¡Por flojo! ¿Por qué no manda a su sobrino? ¡Adiós! ¡Saluda a los niños, amigo! ¡Oh, oh! ¿Cómo están, chiquitines? ¡Pero chiquitines tú! ¡No hay nadie! ¡Feliz Navidad, viejito! ¡Adiós! ¡Esa bolsa no le combina! ¡Pochis! ¡Eso qué pochis! ¿Qué tan cierto es que si la pongo y me camuflajeo? ¡Dale a la señora algo, amigo, mejor dulcecillo o algo! ¡Tapálas un poquito aquí, mané! ¡Vané! 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 ¡Así no camina el Grinch! ¡Y se viene y camina así! ¡Así! ¡Váme, ya le pesa bien machín este vato! ¡A ver cómo camina! ¡Eh, mira a la señora que está ahí! ¡Dale, vamos a bendecirla! ¡Ya me conmovió el corazón! ¡Dame un 100! ¡Ve por unas cocas y dale un bocadín! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, dueñita, no es mucho, pero es para usted! ¿Ok? Yo lo bendiga mucho. ¡Gracias! ¡Ase le gana! ¡Eh! nomás nos regresamos para apoyarla porque nos movió que nunca logramos esto padrino pero hoy andamos hoy si se amerita hoy si se puede ya que andamos de navideño aquí está el santa grinch arriba se ve más alto amigo porque quisiste venir de santa porque quería conocer la diodita y decirle que pues si sabes que tu mamá te compra los juguetes campeona ven ven quieres conocer la santa mira es papá pitufo que le vas a pedir a santa una moto de la cuch que tipo de moto quieres de niña usted es la mamá la deuda que se va a meter con la mojo usted es la mamá lo bueno que no se parece a usted que te dijo que eran tamarindos yo los agarre de un árbol quien te dijo que eran tamarindos que el de morrio le decían a ti santa claus te voy a regalar un brasier no mereces un danío para que se vaya la huerquilla espérate te están metiendo de más excelente esto es cine y tu que haces pedir de navidad tu que haces pedir de navidad no se no sabes tu campeón que haces pedir de navidad campeón hola aquí estoy usted que va a pedir de navidad un marido si si jala si jala este el grinch para el crucero a ver a ver dele algo dele algo que no que no te doy dinero uy no mamá que es bien tóxica donde quiera mira mira me regresaron el tamarindo a puerta hola amigo feliz navidad chócala eso no quiere ser santa claus el otro año feliz navidad propios de año unos botones azules que me quema yo aquella finiquera esta navidad que vas a quedar de regalo que es que es su hermanito ah tu hermanito este es para tu mamá y tu no no es mío princesa tu que quieres de navidad quiero una chanclita una chanclita para mi muñeca que dice quiero una chanclita para su muñeca regálale las tuyas santa claus no no y tu una muñeca una muñeca mira yo tengo dos ese muchacho se ha de inyectar esos son tus suendes santa si son suendes como los suendes aquí ya los tengo yo ¿por qué tenemos que andar en estos barrios de San Bernabé y todo eso ¿por qué? porque en San Pedro Cumbre haz caso ¡Hola! ¡Párate en el depo! esa es mi casa esa es mi casa Una casa de Yermalay Mira, ahí va la contra de Navidad Están bien raros esos duendes Ya quiero ir a un barrio para hacer feliz a todos los niños del mundo Hacer feliz primero a ti y a tu familia Y después hacer feliz a los demás Qué sabias palabras Mira, ese maniquita bien raro No, es una señora Ay, señora Un chocolate, don Mira, eso es la actitud Tiene 500 pesos adentro ¡Feliz Navidad, princesa! Ahí hay un niño Ahí hay un niño pobrecito, está encerrado Mira ¡Feliz Navidad! ¡Chivote, padrino! ¡Ey! Esos vatos son galleros Y sí Ya cállas de la santa mejor Ya sé, chiquitines ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Hola, chiquitín! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, chiquitín! ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Cachetón! ¡El de vosotros! ¡Cachetón! ¿Qué restaurante es ese? No sé, pero como que vende en Filadelfia Esto no se lo dicen los niños ¡Ey, ya la va! ¡Ey, le va, ahí la va! ¡Mete la cabeza, niña! ¡Hombre! Aquí está, mira, nuestro amigo Peruzzi Mira Un gran payaso Él hacía Santa Claus El mejor santa que se ha parido en Monterrey ¡Oh, sí, la neta, sí! ¡Ey! Nuestro buen amigo Un bañito ¡Ey, le va otro! ¡Tenga, don! ¡Ey, le va otro! ¡Rápido! ¡Ey, le va otro! ¡Es todo, don! ¡Viene, ira! ¿Qué onda, loco? ¡Ah! ¡Ven, ven, ven, loco! ¡Ah, hombre! ¡Como que se cortó la boca! ¡No! ¡Se puso rollo! ¡Ven, loco! ¡Eh! ¡Rola, rola! ¡Saca un poquillo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, eh! ¡Ya dejé el vicio! ¡Tú ponte! ¡No les hagas caso! ¡Ah, pochis! ¿Por qué siempre no quieres ver a las gentes felices? ¡No, pues eso es malo, carnal! ¡Eso es malo para su salud! ¡Para su familia! ¡Eh! ¡Pero, qué gusto! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, don! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, torio! ¡Divénese, marco! ¡Divénese! ¡Ahí le va a dar la sombrita muy bien! ¡No tiene ni hojas el árbol! Pero mira, si hay un bodeguito Rera Express Es porque estás en barrio popular Aquí en Monterrey, no sé en otras partes ¡Está tapando la entrada! ¡México! ¡México! ¡Eh! ¡Me asustó! ¡Esa era tu carnalía, pero te la llegaron a ti! ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, chiquitín! ¡Ay, barbón! ¡Tepilla me los dientes! ¡Pero mira, 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 mira cómo baila el Santa Claus! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí viene bailando el Santa Claus! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero mira, mira, mira cómo baila el Santa Claus! ¡Hola, bebé! ¡Mira, para que se lo dé! ¡Ay, cuidado! ¡Mira el oso! ¿Te gustan los osos? ¡Que soy un reno! ¡Eh! ¡Chiquita, carnal! ¡Ahí traigo varias ropas para meternos ahí! ¡Vamos a regalar ropa! ¡No, men, eso es un table! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Puede! ¡Está de machina, doña! ¡Sí, sí, sí! ¡No, nosotros no podemos! ¡No, nosotros andamos jalando! ¡Duñita! ¡Duñita! ¿Qué andan haciendo? ¡Ojo! ¡Venemos de trabajo! ¡Venemos! ¡No, ustedes! ¡Yo no vengo! Bueno, también les vamos a dar para que se... ¡Dale a la señora, a la otra también dale un dulce! ¡Para que se endulce! ¡Se ven muy amargadas! ¡Aquí me era llano! ¡Donde fabrican todas, pero todas las... ...y todas que mandan a Estados Unidos para cuando va a haber... ¡Qué cheme tira, pochis! La cámara está viendo que tiran basura. ¡Ese es de patinar basura! ¡Eh! ¿Qué se armó? Para que le quise al caldo. Ahí está. ¡Aquí traigo oregano, no quieres! ¡¿Qué onda?! ¡¿A dónde van?! ¡Eh, ¿a dónde van?! ¡Eh, morrillo! ¿Tú qué vas a pedir de Navidad? Una fábrica de chelas, Mi Alegría. ¿Una qué? Fábrica de chelas, Mi Alegría. ¿De chelas, Mi Alegría? ¿De chelas? Va a dar... ¿Aquiere de Navidad una fábrica de chelas, Mi Alegría? ¡Ah! ¿Cuántos días tienes? ¡Doce! ¿Qué? ¡Doce! ¿A poco sí? Estoy chiquito porque tengo un problema de crecimiento. ¡Oh! ¡Oh! ¡Feliz Navidad, mi hijo! ¡Portate bien! ¡Aguas! ¡Ah, gracias! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Así es, chiquitín! ¡Qué otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Pero mira, mira, mira! ¡Cómo baila el Santa Claus! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Quiere bailando el Santa Claus! ¡Oh! 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 ¡Te voy a regalar una peluca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bien, Darius! ¡A ver! ¿Cómo te verías con pelo? ¡Ahhh! ¡Qué río! ¡Eres todo un cotorrito! ¡Qué onda, padrino! ¡Cómo andas! ¡Mandilón! ¿Cómo estás? ¿Qué onda, padrino? ¿Qué le has regalado a tu morrido de Navidad? Pues no sé, todavía no dan el aguinaldo, padrino. ¿Todavía no? ¿Hasta que ya lo dan? Pues no sé, no quiere dar feria, yo creo. ¿Cuánto te toca aguinaldo? Yo creo, pues, unos 5 mil, 6 mil bols. Acabas de entrar. Acabas de entrar. ¿Cuánto entraste desde ayer? El lato y tal. Aunque no den camote, va. Sí, sí. ¿Y tú qué has pedido de Navidad? Yo, unos tenis. ¿Unos cuáles? Los de Bad Bunny. ¡Ahhh! Entró mucha gente al concierto de Bad Bunny gratis. ¿Tú fuiste una de esas? ¿Y los tenis los voy a traer puestos? ¡Ah, eh! ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡No sean así! ¡Dale uno al niño! Ese trineo... Ese trineo sí trae un Rodolfo de verdad. Mira. Mira. ¡Gracias! ¡Ya le dieron el aguinaldo, ahora sí! ¡Para la Navidad! ¡Ahí lo tenemos guardado! ¡Eso! ¡Ya! ¡Gracias a Dios! ¡Andamos al 100! ¡Sí, Mary Jane! ¡Ay! Deberíamos andar al 5 mil. Doña Rosario, ¿qué hace? ¡Hola! Nada aquí, nomás traje al niño. Ya me contaron que usted es la más chismosa de la colonia. ¡Junto con aquella que está allá! ¡Ay, sí! ¡A la otra amiga! ¡Vale, le doy ya! Con razón, traen los mismos pantalones, como que esos pantalones son los chismuleros. ¡Es el uniforme! ¡Es el uniforme! ¡Es el uniforme! ¡Es el uniforme para la colonia! ¡Jajaja! ¿A poco que están haciendo caldo? ¡Sí! ¡A ver, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos pa'l caldo! ¡En el nombre del cielo! ¡Oh, me pido posada! ¡Y! ¡Abran la puerta! ¡No sé pa' qué, si nomás es de que le empujen! ¡Hábrale, señora, porque yo sí la risqueo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pero por el caldito! ¡Que dijeron eh! ¡Van a hacer caldo! ¡O sea, ando medio cursiento! ¡Pero! ¡Ese caldo no! ¡Ey, me veo bien raro en el espejo! ¡No! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Es el señor! ¡Es el señor! ¡Va a lavar los trastes de una vez! ¡No, pues ya vi que se ocupan que lavar los trastes, eh! ¡Son un chorro el de trastes! ¡Jajaja! Espera, espera, espera! ¡Cálmate! 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 ¡Porque no te vas a lavar la mano sin jabón! ¡Ay! ¡Está encerrada! ¡Ay! ¡Quítate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¡Ay, güey! ¡Yo lo vi! ¡Ese no es el refri! ¡Ah! ¡Deberían de hacer una batucada! ¡Jajaja! ¡Ay, tengo mucha sed! Fíjate, ahora sí que pedimos posada el día de hoy. ¿Qué estás haciendo? ¡Eh! ¡Mira la silla del patillas! ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Eh? Que no te aproximas los dientes, son falsos. ¡Eh! ¡No! ¡Son falsos! ¡A ver! ¡A ver! ¿A poco te los puedes quitar, loco? ¡Ah! ¡La cuadrácula! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Eh! ¡Y yo te voy a comer! ¡Eh! ¿Cómo los perdiste? Me caí. ¿Cómo te caíste? ¿Te cogiste la cara? ¿De dónde, la neta? ¿Del segundo? Porque andaba agarrado de un poco así y... ¡Ah! Platícanos sin los dientes. A ver, a ver, ¿cómo puedes...? ¿Sí puedes hablar sin dientes? ¡Ah! ¡Hablo mejor sin los dientes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te dicen... ¿Cómo te dicen el... 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 ¡No se ve! ¡Si no se ve! ¿Qué? ¿Cómo si no se ve? ¡Eh! ¡Eh! ¡Grinch! ¿Qué pasó, Grinch? Es que me dio frío y me agarré el cobertor. Literal, como dice el dicho, es verdad. ¿Qué dientes vemos? Mandíbulas no sabemos. Póntalos, póntalos. Nos van a monetizar después. ¿Tú qué te pierdes, novio? Unos lentes de realidad virtual. Como quieras, Santa Claus no existe. Es tu papá y tu mamá. Se llama Dani. Un saludo para su novio que se llama Dani. No sé cómo la aguantas. ¡Ja, ja, ja! Espérate tú. Padrinos, si les gustó el video un poquito de recorrido navideño con la Granja Rifa, saludando a todos los morrillos y a toda la gente. Suscribanse, activan la campanita, compartan y sigamos por todos los barrios de toda Latinoamérica, carnal. ¡La Granja Rifa! Del barrio para el mundo. Sobres. 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 Besos y abrazos sopocantes, todos convertidos en infantes. Nadie se preocupa por mi, también mi regalo voy a abrir. Sigiloso, busco mi regalo, pero no lo encuentro en ningún lado. Con el algodoto descuidado lo ha cambiado de lugar. Necioso estoy, no quiero abrir y saber que hay aquí. No importa el contenido ni lo que quieras encontrar, lo importante es que tú sepas, valora. El mensaje de esta fecha tú lo puedes atrapar, encontrar, atrapar, valorar, superar. Tú debes saber cuál es la verdad, la paz en familia, armonía y bienestar. Esto es importante, debes recordar. Escuadrón te desea. ¡Feliz Navidad! Y la Navidad llegó. ¡Feliz Navidad!